Fuerte accidente se registró la mañana de este sábado en el anillo vial Fray Juní Pero Serra sobre el kilómetro 27 en dirección a Mumpaní, que dejó como saldo a una persona sin vida. De acuerdo con la información obtenida, el vehículo fue impactado por una camioneta repartidora de papas, lo que ocasionó que se saliera del camino, volcara y a consecuencia su conductor perdiera la vida. La zona fue acordonada por parte de elementos de la policía estatal, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.